Daniela Tolosa, Miss Universe Colombia 2024, está en Barranca Bermeja. Esta reina que última detalles rumbo al certamen de Miss Universo, que este año será en México en el mes de noviembre, gracias a la marca Buloba, atendió la invitación que hizo Tiendas Emporio a nuestra ciudad y esta noche estará en el Centro Comercial San Silvestre en su última presentación, previo al concurso internacional. La marismática, soy seguro que la gente que quiera voy a hacerse una foto con ella, la va a tener, porque es eso, es primero antes que una hermosa mujer, es una gran persona. Entonces, la marca Buloba, que cumple 150 años, que este año son los patrocinadores de los Latin Grammy, están haciéndole todo ese trabajo y nos la ha traído acá a Barranca Bermeja. Daniela ya está en la ciudad y a las 6 de la tarde los espera para presentar lo mejor, porque esta reconocida y elegante marca de relojes a nivel mundial tiene en sus referencias, que encuentra en Emporio Barranca Bermeja. Hemos citado a la gente a las 6.30, hay unos asientos especiales para personas especiales, pero va a estar abierto para todo el mundo. Ella va a estar saliendo de 6.30 a 7 de la noche en pasarela, va a estar ahí con nosotros, va a compartir unas palabras, luego vamos a tener un lugar en el que se van a hacer fotografías para el que quiera hacerse la foto con Daniela, como les digo, es muy querida, ella es muy cercana, no vamos a tener ahí ningún temor de que nos vaya a rechazar, ella es una persona muy linda. No se pierda la oportunidad de conocer a la reina que representará a Colombia por el título de la reina del universo, en ese certamen en el que nuestro país estará muy bien representado. Tiendas Emporio los espera esta noche en el Centro Comercial San Silvestre.